La verdad que hemos tenido distintas dificultades en esa zona, en el límite que viene de la calle Ortiz hacia el parque industrial y la calle Ortiz y de Agostín y Lugones hacia la zona céntrica. Tenemos serias dificultades por varios motivos. Sabemos que nuestra ciudad ha crecido mucho, si bien se nota por ahí la merma que en las plantas fabriales hay menos movimiento y menos personal, así todo en esa zona donde hay muchas viviendas residenciales. Uno de los problemas también es que los vecinos tienen dos o tres vehículos y por ahí no tienen la posibilidad de ingresar ningún vehículo a su patio. Eso genera varias dificultades también porque en esa zona tenemos una fábrica plástica que está entre Ortiz y Einten y tenemos varias fábricas electrónicas. Nosotros estamos multando en forma frecuente a los camioneros que estacionan en ese lugar porque la verdad que perjudican sobremanera el tránsito y el estacionamiento de los vecinos. Tenemos que tener paciencia, tanto los vecinos como la gente que maneja los camiones, dado que es justo el límite, como dije recién, entre las fábricas y la zona residencial. Se está trabajando, se va a poner cartelería, se está insistiendo en las empresas a través del área de obras particulares, se está insistiendo que preparen y arreglen y mejoren sus terrenos porque en realidad todos los camiones, por lo menos los furgones y los semis, tienen que estar guardados dentro de los predios. Esto no está ocurriendo. Así que se está insistiendo, ya le digo, para que ellos mejoren sus lugares, para que puedan ingresar los camiones y estacionen y eso va a significar que no hayan tantos furgones y tantos semis estacionados en la vía pública. Así que bueno, se está trabajando y le digo, se están haciendo multas a los camioneros que no acatan esta disposición. Gracias.